¡Suscríbete al canal! Me parece que hay que cambiar la máquina de café porque le agarró un ataque de hígado y por eso vomitó Así que, Gastón, quédate tranquilo O sea que en la teoría Pompín fue el café de Mechi Exacto, sí, la máquina de café, no Mechi Mechi hace rico café Se hace muy rico café Ah, bien, perfecto, ya la estamos jubriando la máquina Y si no, ojo, también existe la posibilidad que haya sido uno de los bomberos de Mateu ¿Por dónde salió ella? ¿Por Pavón o por Mateu? No los quiero ensuciar, chicos, de bomberos Perdón, ¿no? No, ya lo hiciste No, no, no ha estado en mí ¿Por dónde salió? ¿Alguien chequeó dónde salió este vez? Porque los bomberos son rápidos Mandados a hacer Parece que fue por Mateu unos 539 Por Mateu, atentos bomberos de Mateu que están viendo vivo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina